Gabriel González es DJ Gatomix Los que no están aquí De nada a tu dirección Con la mucha roya Sin un píntalo Acá en Instagram Mami Nuevamente es de noche Que yo siento contigo Quiero Tex Nuevamente es de Pero tú me tienes Y yo no te amo Aquí no te amo Y solo mira Tú y yo Mira dímelo DJ Yorma ¿Qué tú te crees? Joder cabrón Play Bad Bunny Play Bad Bunny Tú quieres Tú quieres Perre Tú garras Y se ganta Madera Baila Bicho Bicho Pon allá Tente el tacón La nalga Hoy se fuma Mami Y que tú Que tú qué Ese culo Son Mero Mi bicho anda jugao Una gatita que le guste El mambo con togada Tita que le guste El mambo con una gatita que le guste La Una gatita que le guste La Yo soy una gatita Y cuando estudiar Ya se ve Yo soy tu fanático Yo tu loquita Mami linda Una nena sencita Cuando tú estés rojido Loco cuando estés sola Tengo unos porritos Me pueden llorar Cuando sé cómo se Marisol Hay un puma de palo de vos ¿Dónde están las mujeres Que no tienen marido? ¿Qué tenemos? ¡Vamos! Graduado de la Natural High Dicen que es mejor Mantener la calma Que no pudo ser Sé que la fe Pero estoy aquí A este sol de hoy Yo le vuelvo a patar ¿Y qué puedo hacer? Y si Yo en mi venta Me regalo el corazón El corazón ¡Vamos! Me conoce la calma ¡Vamos! ¡Vamos! Me regalo el corazón Pobre corazón Pobre corazón Dentro de... Dime Dime Que te fuiste Que tú me hiciste No olvidas Como ya que vas a hacer Hoy te después taparé Peleamos y podemos estar Haciendo brazos right Dime Oh, yo quiero que toda la gente Que está por allá atrás Después allá atrás Que yo ni siquiera Los alcanzo a ver Plena, bro Mucho te quería ver El tiempo que pasamos Y yo, bebé Haciendo estoy solo Le hacen coro También, también Le hacen coro Le sofre coplomo Estoy pensando en ti Yo, yeah El cuerpo Me dijeron que estás aquí Aquí, que guay Que si decides Me, que si entrégate Yo te congí Siempre me muero en esta actriz Trabajo lo que dice mi canción Me dijeron que estoy bien Sin embargo Y lo tengo Que si decides Regres Igual que ayer Yo te confié Si el amor regresa Que si decides Ven y entrégate Amarte Amor Te amo Quiero 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 Oye Esta noche Vamos a Quiero Yo me enteré Que tu Trabajaste ¿Quién? Me dijeron Dime que guay Perden y entrega Allí Quiero Quiero En esta actriz Agaro Lo que dice Mi canción Mi canción Hoy vamos a perrear como se debe Hoy vamos a perrear como se debe Hoy vamos a perrear Hoy vamos a perrear Se fue con dos en el PAMI 5 Nos fuimos al garete Niña que lo que Nama el 9-11 en el 2014 Número uno se fue con dos Oiga payaso Para usted hacer una canción como esta Es lo que usted tiene Oye bebe Tranqui Y solo se Me llame ya, me llame Quiero tocarle Como que te quiero ver Hace mucho tiempo que te quiero ver Rommel Lo dimos todo pero no se notió Por eso no te ves Bebe Es lo que no Pero si no El Rippie Que no lo es Que no lo es Ni el amor No pero la odio Sonar Y está pensando en mi Su lado al paria siento Y pigra Agarrada de la cara Siempre andamos activos Pa' lo fiego Y me recebo Y lo pega pa'l Y es que la negra Que regreses Junto a Si no me haces caso Si no me haces caso Vamos Que reguante Ella Porque este amor Es Leo Bash Y bueno DJ Pereira Yeah Llegaste tú A enredarme en tú Que estés A enredarse tú Tanto de verte Llegaste tú Llegaste tú Seduciéndome No, 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 no No, 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 no Ya se te da Te dejo de cansar Mi muerte tú es mal Y pasa cada vez que hablo contigo Y es que tu cuerpo Me llama Vente porfa Y hacerte la Y es que tu cuerpo Y es que tu cuerpo Y es que tu cuerpo Usted o nadie o yo Haciendo cosas indebidas No te trata bien mami A mi no me importa Yeah De vida Ahora te dolió Pero Acriste Tu me guandre Yo te espero En su plaza Tú y yo en la cama Otra más La chica se suena ¿Qué? Tú dime Kerry como Kathy Suena 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 Evite de buena Miramos la sala Si necesito un hotel Otra más Llegí los panties ¿Qué es Kathy? Kerry Suena 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 Esto es Palana Pinchegar Esa 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 Yo te voy a viste después Terminamos la sala Si necesito Cariñito no seas Me he venido a tres bachatas Como me siente bien En el proceso de dejar la toz y mi juicio ¿Cómo puede ser tan bella? En el contra Poder tocar tu mano Estar siempre a tu lado Estar donde tú eres Te hablas No te hablas No te amas No No Estar Estar El pari es más cabrón Lo respondo, y mientras Junto bebe, pero entripe con la guay y ti me echa Trejo, baby man Extranerte es mi necesidad Sobrevivo por pura Poco a poco Perdiendo la Reglándote, hoy no corre por la Dele hasta abajo que ese culo Me calienta, pero si tú te sueltas Yo, bebé amor Dele hasta abajo que ese culo le ponde No, 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 no